Me cago en todos los chivatos que siguen abusando Los llevan al descampado pa' seguirle pegando No logro entender como alguien sea así Le preguntas hace bien su trabajo y dice que sí Lo peor de todo que esto nunca va a acabar Siempre va a haber una alba que le guste abusar de los demás Siempre los demás No bajas por el rico sino el que no tiene na' De na' Que tú eres un mandamás Que si te pillo si flaca de una te pone a llorar Desde que éramos muy niños os gustaba abusar Y es que ya no soy menor y es que ya soy mayor de edad De edad Ya soy mayor de edad Gracias a Dios que el gualibro ya se fue de libertad El próximo que quiera denunciar bien lo va a pensar Porque si no las consecuencias las tendrás que acatar Las tendrás que acatar No te voy a tocar ni yo y le voy a mandar a tu mamá Le voy a mandar a tu mamá Pa' que la arregla en la calle y ella te enseñe a respetar Ella te enseña a respetar Ella te enseña a respetar Libertad, 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 libertad Que para mí la primera puede ser la lealtad, puede ser la lealtad De que sirve todo si por 20 se van a virar, se van a virar Todo lo que hago lo hago porque sé que voy a triunfar No como tú crees que copiándote vas a hacer vida al pasco la cara tapada No sé de qué te escondes, para mí la primera debe ser la lealtad Debe ser la lealtad, en toda mi fuquila y fue una vez que no fui leal Hoy que toqué una cosita que no tenía que tocar Pero bueno ese error papá Dios mío supo perdonar Enfócate para adelante, no quieres hacer atrás Porque si no ese error jamás lo podrás enmendar Todos somos humanos para poder pecar Y por eso mucha gente no se encuentra en libertad Libertad, 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 libertad Desde mi chavolo le mando un buen deso a la local Yo tenía boca cerrada ellos querían averiguar No conforman con la línea y la tuvieron que pasar Porque fueron los primeros que me quisieron tocar No solo lo quisieron, también lo consiguieron Pero no lloro por eso, yo sigo mi progreso Y es que pedazo ratona, encima busca que soy Ahora más chuleta que antes les digo tengo la ESO No solo lo quisieron, también lo consiguieron Pero no lloro por eso, yo sigo mi progreso Y es que pedazo ratona, encima busca que soy Ahora más chuleta que antes les digo tengo la ESO Libertad 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 Libertad, 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 libertad Entra al centro de menores por culpa de los excesos Poco a poco notas como se derriten los sesos No vivo lo que vives pero vives lo que vivo Por eso ahora mismo me encuentro en el olvido ¿Y dónde está el que dijo que nunca me iba a fallar? En tus peores momentos a la izquierda le iba a estar Y ahora me encuentro que no tengo ni al diestro ni al zurdo Pero poco a poco ya estamos en el estudio Ya estamos en el estudio Ya estamos en el estudio Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad 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 Arriba Fuck you Nos colaboramos Nos colaboramos Con esa gente Fui de técnico En los botones Madrid Sur Black sets up Black ball Y me break Melo Y Gaby molestando Como siempre You know Ok Mere 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 Mere